Hola Géminis, hoy es domingo 5 de noviembre de 2017 y la influencia de tu regente estimula tu inteligencia y contribuye a que puedas dar respuestas muy atinadas a las situaciones que surgen dentro de tu vida social y laboral. En el amor también es muy interesante porque podrás lograr superar una situación instable en tu relación sentimental y sentirte nuevamente en control de tu propia vida. Las perspectivas que tienes frente a ti son muy auspiciadoras así que no te pierdas el tiempo diluyendo tu energía en lo que no merece la pena o es inconsecuente, así que céntrate en tus propios objetivos y obtendrás el éxito. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud mantén un equilibrio pero disfruta más de la vida. Un régimen de alimentación natural no tiene por qué ser desabrido, falto de gusto o de originalidad. No lleves las cosas a extremos ni te prives de ciertos placeres de la mesa cuando tu cuerpo así lo necesita. En el trabajo elimina ciertas interferencias y distracciones en tu centro laboral y rodéate de mejores condiciones ambientales. Hay un cambio en la dinámica que te envuelve y tal vez recibas la noticia de un jefe nuevo o un supervisor que entra en tu empresa o en tu negocio. Así que atento a las señales porque pronto pueden haber cambios muy positivos para ti en tu empleo. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 3, el 30 y el 41. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, si tienes la oportunidad trata de separar un espacio de tiempo para estar junto a esa persona que tanto te interesa sin interferencias ajenas a fin de que ambos podáis compartir calidad de vida y fortalecer la relación que tenéis. Hay que cultivar el amor cada día, no lo olvides. Hasta mañana Géminis, disfruta de tu día.